El poco diálogo que tuvimos desde el aeroclub hasta el hospital fue problemas concernientes a la situación actual de Marcos Juárez y de la región en general. Hablamos sobre la capacidad o la necesidad de generar capacitaciones. Que teníamos una ciudad donde estaba faltando la mano de obra y especialmente la mano de obra calificada. Gobernador, acá estamos trayendo mucha gente, Marcos Juárez está recibiendo mucha gente de afuera que son albañiles, constructores, las fábricas no tienen la posibilidad de poder contar con gente capacitada y las tiene que capacitar las mismas fábricas. Se están robando los empleados unos con los otros, no está pasando acá en la municipalidad. Bueno, pero en definitiva, bienvenido sea eso. Lo que sí necesitamos es generar cursos de capacitación en todos los niveles. Electricistas, carpinteros, soldadores, albañiles, choferes, que tengan un cierto nivel de capacitación que cuando entren ya en el mercado laboral ya más o menos tengan idea de lo que es el trabajo en sí. Y en eso concordo, estuvimos de acuerdo. Incluso estaba el ministro Masey que hacía alusión a que la fábrica agrometal en Montemaís invirtió casi 60 millones de pesos para hacer una escuela de oficios donde las empresas privadas le dan la capacitación a las personas que no la tienen. Y bueno, yo le comentaba que Marjuárez es una ciudad muy pujante, que dentro de poco pueden salir dos convenios donde agrandemos nuestros parques industriales y zonas de trabajo en más de 50 hectáreas. Las zonas residenciales, de dormitorios, de la gente donde se hace su residencia, se va agrandando mucho más que muy posiblemente firmemos un convenio con una familia de Marjuárez para la realización de 400 lotes más, si está a punto de salir. Y en el sur de Marjuárez otro convenio con otra familia para ocupar dos manzanas y medias más, que son otros 60, 65 lotes. Por lo tanto, Marjuárez crece y va creciendo a ese ritmo. Y bueno, esa fue la conversación que tuvimos con el gobernador. Estuvo de acuerdo y prometió ayudar en el tema de capacitación a través del ministerio que conduce la ministra Laura Llure. Bueno, ahora por suerte, aunque se paró un poco en el tiempo, la escuela Proa va a ir siendo una realidad a poco. Nos decía Majul el otro día que van a funcionar ahora en el INTA aulas de la escuela Proa. O sea que esto va frenando un poco las capacitaciones en el tiempo, pero se va a hacer. Yo creo que sí. La escuela Proa es una realidad. La escuela Proa ya está trabajando, la gente está trabajando. Que se haya demorado la escuela en sí es un problema, a lo mejor, administrativo. Pero que va a ser una realidad, va a ser una realidad. Y que va a estar emplazada en un lugar donde yo considero que en el futuro va a ser el polo tecnológico hacia la agroindustria de Marcos Juárez y de una vasta región que rodea a Marcos Juárez. Porque está la escuela Proa, la escuela agrotécnica y el INTA. Y que en eso hay que triangular de alguna forma para que salgan los mejores técnicos y los mejores especialistas en una región que es netamente agroindustrial. Y nosotros en la oficina de empleo veíamos también la cantidad de cursos que se van a dar para capacitar a la gente. Esto es importante y es cierto lo que decía el intendente porque las empresas quieren un currículum, necesitan un currículum y hay profesionales que a veces no encontramos acá en la región. Así es. Espero que no se corte, ¿no? Pero cuando hay un precio internacional de las materias primas que nosotros producimos, soja, maíz, trigo, girasol, maní, claro que se produce internamente el boom. Lo que yo le recalqué al gobernador es que luchemos juntos para que desde Buenos Aires que ven este boom de la soja que a pesar de que sacan el 33% de las retenciones a la exportación sin contar, bueno, los impuestos a los bienes personales y los impuestos de ganancia que después se descuentan después, te sacan el 33% de exportación, todavía te quieren seguir metiendo más impuestos para seguir metiéndote más la pata encima para darle nada más que a la gente que, a ese gran Buenos Aires que lo único que hacen es nada más que le dan para juntar votos. Es lo único que le interesa. O sea, y eso es lo que yo veo y lo que vemos todos. Entonces, digo, gobernador, tratemos de que este verano que tenemos de producción y de buena actividad de la economía debido a los precios internacionales de la materia prima no se desvanezcan más en impuestos, que no nos metan más impuestos para que nos sigan metiendo la pata encima a todo el interior del país, que eso es lo más importante. Y no solo eso, no nos metan más impuestos. Y cuando si en el 2022 tenemos la posibilidad de poder gobernar de nuevo, vamos a empezar a achicar esos impuestos a todo el sector productivo que crezca el interior y veamos la potencialidad que tiene este país y no caiga todo en un saco roto como ese gran Buenos Aires que lo único que hace, y lo vuelvo a decir, es gobernar pobreza.